Para presentarme siempre uso la siguiente frase, yo voy a construir la primera ciudad perfecta en esto de la humanidad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable y la voy a construir en América Latina. Hola civiles, bienvenidos de vuelta a su podcast platicando con los inges y después de unas semanas complicadas entre estimaciones, construcción a marchas forzadas y muchos altibajos en la obra, tengo el gusto de conversar con el ingeniero Andrés Torres, director comercial de DIMSA, CEO de Valum y host del podcast Gigantes de la Construcción. Para mí fue muy emocionante platicar con él, un colega que así como yo tiene experiencia en la creación de contenido para redes sociales, además de toda la trayectoria profesional que lo respalda en la industria de la construcción y aunque tuvimos un tiempo reducido para grabar estoy seguro de que encontrarán muchísimo valor en los temas que tratamos en este episodio. Sin más que decir, los dejo con el episodio de esta semana. Si yo te diera un minuto para presentarte, con la audiencia que nos está escuchando, ¿de qué forma lo harías? Pues mira Jonathan, primero que nada pues muchas gracias por el espacio y por recibirlos acá en sus oficinas. Yo para presentarme siempre uso la siguiente frase, yo voy a construir la primera ciudad perfecta en esto de la humanidad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable y la voy a construir en América Latina. Yo soy Andrés Torres, soy ingeniero civil y tengo básicamente tres plataformas. Una es Gigantes de la Construcción, Gigantes de la Construcción es también un podcast, pero la idea es que sea un grupo de empresas, un hub, en el cual otorguemos diferentes servicios para ejecutar proyectos de construcción. La segunda es Valon, tenemos un software de administración de proyectos, desarrollado por mí y por nuestro socio Kevin Soto. Nosotros con este sistema tenemos ahorita tres módulos, uno es de control de documentos, tenemos una plataforma gratuita especializada para construcción de control de documentos, tenemos un módulo de obra en el cual tenemos todo el manejo de subcontratos de obra, básicamente sirve para gerencia de obra en cuanto a pago de contratistas, sirve muy bien también para pagos de destajo y ese tipo de cosas y un módulo de compras en el cual tenemos todo el proceso desde requisiciones hasta entrega de almacén. Y por último DIMSA es una empresa constructora familiar, tiene más o menos 30 años en el mercado, hemos hecho proyectos aeroportuarios, hospitales, escuelas, centros comerciales, básicamente nuestros clientes son gobiernos federales y empresas triple A. Eso es quién es hoy Andrés Torres y bueno pues ahorita seguramente nos conocemos mejor Miguel Natal. Perfecto, bienvenido a este espacio. Normalmente bueno pues este espacio o la raíz de este podcast pues nace del proyecto Todo Civil que inició como digamos como hobby o como la necesidad de compartir esas experiencias que normalmente no se platican ni en la universidad y pocas veces en el mundo laboral. Entonces de alguna manera buscamos resaltar o compartir el lado humano de la construcción. Esa es la razón de ser de este espacio y pues como no utilizarlo de alguna manera para generar contactos y poder ir conociendo pues cómo es la vida de los profesionistas de los profesionistas de la construcción porque tendemos lo he platicado en episodios anteriores que los los ingenieros un poquito más que los arquitectos tendemos a a des a restarle importancia al tema de presentarte pues ante ante el ante tu gremio o ante el mercado. Entonces descuidamos un poco el tema de que la comunicación de las ventas etcétera y de alguna manera ahorita que estamos en el auge o ya llevamos bastantes bastantes añitos con el tema de las redes sociales y que se aprovecha para para exponenciar cualquier tema entonces pues esta plataforma sirve para eso para conocer para conocer un poco más de cómo es el ambiente en el en la industria de la construcción y yo te quisiera preguntar por qué ingeniería civil porque ingeniería civil me encanta estar este concepto que te platicas ahorita te puedo decir que yo veo una familia de constructores en mi familia tenemos cuatro empresas constructoras las cuatro muy exitosas mis primos mis tíos mi padre y te puedo decir que nunca nunca dudé que yo quería ser constructor básicamente esto fue un tema de como lo como dicen por ahí en el tema de fútbol fue desde la cuna no siempre lo tuve claro y mi padre es arquitecto entonces creo que también hay un tema por ahí de diferenciarme a mi padre probablemente pero yo cuando fui a la escuela a la universidad vaya me puse a ver los planes de estudio de arquitectura y ingeniería civil y entonces el me acuerdo perfecto que abrí el plan de estudio de arquitectura y decía proyectos uno proyectos dos proyectos tres pues hasta todos los semestres no y en el plan de estudios de ingeniería civil decía construcción uno construcción dos construcción tres construcción cuatro y dije a ver yo quiero construir yo no quiero hacer proyectos entonces pues fue muy claro para mí que tenía que estudiar ingeniería civil y no que tenía que estudiar arquitectura ahora sí que esa es la esa es la razón fíjate que es la primera vez que me responden eso porque no digo en mi caso yo vengo de familia en que se dedican al tema del área de la salud y también de la milicia mis papás ambos estuvieron en el ejercicio entonces de alguna manera pues si yo pudiera tomarte como ejemplo pues en este caso yo hubiera sido militar o doctor o dentista no para mí el tema el tema de elegir ingeniería civil fue de hecho al inicio era como que hay como que me llama la arquitectura porque de entrada como que generar casas como que hacer edificios estar como que en la construcción más o menos y también con un poquito de un poquito como lo que veía en los documentales no en estos de natillo discovery channel pero lo que en sí me empujó más a la industria de la construcción en su momento fue el querer reconstruir una casa de mi mamá porque pues debido al trabajo de mi papá nos estábamos mudando constantemente entonces en algún momento escuché que mi mamá me dijo pues en algún en algún comentario dijo pues es que yo quiero ya asentar cabezas quiero mi propio mi propia casa mi patrimonio etcétera y no estar moviéndonos de estado cada tres años no entonces pues por ese lado dije no pues quiero estudiar algo que con lo que yo pueda apoyar a la familia pues bueno pues en algún momento o arquitectura o ingeniería civil pues finalmente lo que a mí me empujó para la ingeniería fue el tema de el tema de los cálculos el tema de los números y como decías tú el tema de la Jamás se me pasó por la mente pues que hacer esa diferenciación de que los arquitectos igual y son un poquito más encasillados al tema de proyectos y los ingenieros más al tema de calcular y estar en la obra por eso te comentaba que no me habían respondido eso porque pues a lo mejor tú tenías un poco más abierto el panorama viniendo de familia de constructores y teniendo un poco más el conocimiento de que ya pues ya tengo experiencia pues viéndolo no no te llevaban a las obras de pequeño o cómo fue tu acercamiento a la a la construcción pues si digo me entraba después de que mi casa era una obra o sea mi casa siempre la estaba cambiando mi padre o sea yo creo que así son mucho también los arquitectos siempre están remodelando su casa siempre quieren hacerle un piso más y cambiar algo entonces yo viví en yo dormía en todos los cuartos de la casa porque la casa siempre está en obra entonces me tenía que mover me están remodelando mi cuarto y después moviendo a mi hermana mi cuarto entonces siempre estábamos como viéndonos y de entrada pues creo que desde ahí pero sí 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 me si me llevaban de repente a los proyectos y sobre todo a la oficina a la oficina nosotros tenemos una una planta donde habilitamos estructura metálica está en Ixtapaluca en el Estado de México yo vivía por allá cuando era niño y tenemos por ejemplo 22 grúas tenemos varios camiones retrascadores entonces me acuerdo mucho yo estar arrancando los 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 camiones arrancando las ruas y todo y sí eso es desde 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 pequeño es es más bien lo que hacía ir a la oficina y ver las cosas desde ahí y cómo fue tu experiencia en la universidad ya una vez que entraste de alguna manera siento que ya ya ibas encaminado a algo no ya como que decías pues esto me llama la atención no incluso me atrevería a decir que ya 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 posiblemente ya sabías más o menos como qué área de la de la ingeniería te interesaba más sí o sea obviamente todas las las materias optativas que yo pude elegir las encaminaba a temas financieros y a temas de administración de proyectos honestamente te diría que yo siempre tuve un conflicto con los maestros o sea en el sentido sobre todo en la universidad porque si eran un mal maestro no me daban ganas de esforzarme lo mal mío sacar unas calificaciones entonces fui un alumno de siete de ochos porque los maestros eran de siete y de ochos y hubo maestros que eran grandes maestros y con los que verdaderamente me esforzaba porque enseñaban también que yo quería también o sea voy a regresarles lo que ellos ofrecían en la clase ¿no? entonces fui un alumno bastante promedio te podría decir pero pero sí 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 me sí sí creo que aprendí bastante encaminé la cara te digo a temas financieros y administración de proyectos y pues un par de semestres antes de terminar pues empecé a trabajar porque es importante en proyectos o sea estábamos haciendo en ese momento bueno mi tío estaba haciendo en ese momento el Palacio de Hierro de Molina 222 toda la estructura lo hizo él entonces yo estuve ahí dos semestres trabajando con él en obra haciendo pues básicamente generadores conciliando cantidades y tipo de cosas y entonces eso hacerlo desde la carrera creo que me fue muy funcional y bueno así como intentando compartir creo que por ahí eso es muy valioso creo que de repente en la carrera sobre todo al principio te encuentras con temas muy técnicos en caso de la universidad que estudié yo estudié en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y en temas mucho las baterías más difíciles eran estructuras en cuanto a mecánica en materiales laboratorios de materiales y son temas que funcionan y te sirven para pensar para tener un cierto raciocinio pero en el tema práctico pues no te sirven en realidad para nada ¿no? entonces en ese sentido pues si empezar a ver lo que en realidad es la construcción me parece que es muy valioso para un estudiante ¿y cómo fue tu acercamiento al mundo laboral? ya una vez que pues ya se te acercaba el momento de tomar la decisión ¿no? incluso ya ya ibas en los últimos semestres o ya empezaste a trabajar mucho antes no te digo que 12 meses al terminar o sea la carrera mi era de 8 semestres yo hice 9 el último semestre tenía 2 materias pero desde el octavo yo empecé te digo a ir a la obra entonces yo empecé a hacer generadores conciliaba cantidades etcétera etcétera y una vez que salgo y que empiezo a trabajar con mi padre yo siempre he trabajado con él pues si fue un choque la verdad yo tenía muchas ansias de terminar la carrera muchas ansias y cuando terminas y te das cuenta que no sabes nada que no eres la persona más chingona del planeta pues si te das un tope en la cabeza ¿no? entonces ese proceso de decir oye pues yo soy el hijo del dueño de la empresa y no tengo la capacidad de tomar ciertas decisiones para mi era inclusive aún más complicado ¿no? pero en su momento me llegaron ciertas oportunidades importantes dentro de la empresa pude yo llevar proyectos y creo que eso me libera un poco como esa ansiedad pero los primeros meses en los que pues si estás haciendo cosas en la obra pero no tienes como esa o ves que hay cosas que están mal y yo creo que eso sucede con muchas empresas ¿no? los residentes, los auxiliares, inclusive los superintendentes saben que están haciendo alguna cosa mal en la obra o que están sucediendo las cosas mal pero hay una cierta mentalidad no sé si en todos lados pero mucho en la industria de la construcción de que es como una jerarquía que no puede subir ¿no? y entonces el no tener esa cultura de poder intentar realmente solucionar los problemas me parece que es algo que tenemos que cambiar mucho en la construcción y mucho con esto que estamos haciendo ahorita ¿no? el compartir, el platicar tus experiencias o las experiencias de otras personas pues para que a los chavos cuando salgan pues no les sucede lo mismo ¿no? y a los nuevos empresarios pues que también tengan una mentalidad mucho más abierta de manejar las empresas como a lo mejor lo manejan otras industrias ¿no? por ahí creo que fue mi primera experiencia pues sí, sí fueron ciertos choques ¿y qué tipo de proyectos te tocó pues estar presente, participar? ya desde el tema de ser responsable de un proyecto como tal ¿qué proyectos? no sé bueno yo empecé en el palacio de Romolí en los 22 después estuve pues un ratito en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México había ahí un problema o hay un problema todavía si tú vas a la terminal te vas a encontrar con que en las salas de última espera ya hay unos tapiales esos tapiales es lo que hicimos nosotros hace varios años porque hay un problema con la cimentación del aeropuerto se hunde se hunde pero no es el problema es que el edificio terminal lo hicieron con pilotes de punta entonces no se mueve pero los edificios terminales los edificios los dedos que les llaman donde están las salas de última espera lo hicieron con pilotes de fricción entonces en la transición entre los edificios pues hay un movimiento porque uno no se mueve y los otros sí entonces ahí hay una problemática un asentamiento diferencial exactamente entonces estábamos haciendo unas bisagras para que pues no hubiera ahí una catástrofe con ese pasillo que conecta ambos edificios entonces ahí estuvimos este interesante por ejemplo que tienes que quitar las fachadas poner fachadas nuevas este te digo hacer ese diseño de las bisagras etcétera pero como tal yo fui bueno que casi se le llama en la industria de construcción seguramente todos te escuchan lo saben fui superintendente en un proyecto que era una subestación eléctrica en la Universidad Autónoma Metropolitana en Lerma ahí pues hicimos te digo la subestación y unos bancos de ductos y instalamos pues algunas plantas de emergencia todos los seccionadores transformadores y y bueno también la obra civil ¿no? entonces en ese sentido pues creo que aprendí mucho de esas instalaciones especiales que hoy me ha servido bastante para algunos proyectos nuevos que estamos ahí cotizando ahorita entonces ese fue el primer proyecto que estuve como superintendente y a partir de ahí eh con lo que aprendí lo que vi estando por así decirlo de residente en el aeropuerto y en en como superintendente en en Lerma eh tomé un un rol por así decirlo de auditor en el cual yo revisaba los pagos y revisaba las compras y y ver cuánto estábamos cobrando ¿no? entonces ese fue como el proceso ¿no? no sé si contesté tu pregunta si, si, si y por ejemplo eh hablando de este tipo de proyectos me queda muy claro que 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 pues digamos que ya ibas encaminado desde los estudios a un tema más de administración y y finanzas entonces pues tenías que aprender de cierta manera pues como es desde desde abajo desde el tema de administración el estar en la obra el estar encargado de ciertas áreas y luego pues ir subiendo poco a poco y como comentabas eh eh desconozco pues eh esa eh ese sentimiento o esa frustración de que de que al inicio pues siendo familiar directo del dueño de la empresa o el director pues estando ahí y trato de entender pues esa presión de que tenías de que tenías que que cumplir con ciertas expectativas ¿no? y poquito a poquito pues lo fuiste lo fuiste escalando y una vez que ya tuviste esta experiencia siendo responsable de estos proyectos ¿cómo fue el siguiente paso? o sea ¿cómo cómo eh a lo que haces ahora actualmente? no mira o sea yo actualmente me dedico 100% al tema de ventas eh y justamente a través de mucho a través de de los temas digitales eh pero el proceso el siguiente proceso que yo pasé a a como como auditor por así decirlo era el tema de que no podía estar in haciendo reportes o sea me parece que eso es un un problema muy importante en en cualquier empresa y en las empresas constructoras entonces me dediqué a a hacer el software entonces en ese proceso yo lo que hice es saber o sea necesito que los residentes y los superintendentes trabajen en una plataforma que los coordinadores trabajen en la misma plataforma y nosotros como directivos revisemos todo el trabajo en una una plataforma única en tiempo real y con reportes en tiempo real entonces eh en ese momento no me dieron la oportunidad de comprar un software entonces yo tomé la decisión de hacer un software entonces hicimos te digo con mi sociedad un software en el cual empezamos a implementarlo en la empresa desde el nivel de residentes en cuanto a hacer empezamos con el sistema de obra a hacer destajos entonces que el superintendente lo tuviera que autorizar el gerente lo tuviera que autorizar y se hacía el pago del 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 destajo de la semana de la nómina de los trabajadores si entonces en tiempo real ya sabía cuando se había pagado eh si si se había pagado completo y eso me daba un reporte de volúmenes acumulados eh o me da un reporte de volúmenes acumulados en tiempo real entonces eh eso fue lo que me 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 fue el siguiente paso al que me dediqué y y de ahí y de ahí pues si ya brinque a un tema de empezar yo a buscar proyectos ¿no? en cuanto estaba automatizado el el ese sistema o ese proceso encontré que yo podía aportar mucho más valor a la empresa en en un tema de ventas porque al final pues lo que empuja a cualquier empresa pues es el dinero y tener tener los ingresos ¿no? entonces eh pues creo que esos esos fueron los dos procesos y ahorita en esta parte de ventas pues si me me estoy enfocando mucho al tema de relaciones y yo encuentro y que creo que hay gente que no entiende esa parte de las redes sociales y creo que así lo dijiste tú al principio que las redes sociales para lo que te sirven es para para hacer relaciones y y eso es lo que estoy intentando o que estoy más bien ya construyendo ahorita ¿no? esas relaciones que me permitan acceder a a proyectos más grandes más eh aún más importantes de lo que esa de los que ha ejecutado la empresa y pues a seguir aprendiendo y y y pues a seguir creciendo el legado de mi familia por así decirlo ya lo mencionaste al inicio de la en la introducción ¿me puedes repetir el nombre del programa? el programa se llama gigantes de la construcción no el programa de ah el programa se llama Valum 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 estoy interesado jaja porque ahorita actualmente soy administrador de un proyecto entonces es un eh es un es mucha pérdida de tiempo el el digamos que la organización o los procesos que se tienen que ejecutar y más cuando cuando se trabajan de forma muy dispersa entonces eh creo que que es muy importante el como lo mencionas digo ahorita ahí lo que fuiste mencionando a mi me me hacía así como que click porque dije no pues es que es verdad o sea conforme vas avanzando conforme vas eh dedicándote a ciertas cosas eh los bueno a ti te pasó a mi me está pasando cuando sientes que las cosas que haces como que dices ya como que yo puedo aportar otra cosa como que puedo hacer otras cosas más este y si adquieres esa responsabilidad o esa capacidad de enseñarle a otras personas lo que tú sabes hacer entonces de alguna manera optimizas esos procesos y dices bueno está bien ya eso ya está automatizado y ahora que más que sigue ¿no? y mucho más en esa industria de la construcción que que por lo que me ha tocado vivir eh siento que hay eh de entrada mucha rotación de personal hay como que es una industria que se mueve mucho eh te digo yo he estado desde desde auxiliar de obra hasta ir adquiriendo mayor responsabilidad y en paralelo pues también he trabajado en este proyecto y de alguna manera siento que a muchas personas les hace falta el adquirir o el el aplicar estos eh diferentes conocimientos para poder aprovecharlos eh sobre todo en las en las con las empresas ¿no? muchas empresas están cerradas al tema de redes sociales hoy en día les platicas eh la idea de hacer esto y el otro y como que eh te cierran la puerta y hasta hasta te ponen más trabajo ¿no? o algo así entonces esa digo lo entiendo lo entiendo ahora en día pero no hay ah ¿qué? se apagó ya se corta el video y luego como que se trama no son cámaras de video son cámaras de foto ¿no? si si entonces siento que hay cierto eh hay que tener cuidado de ciertos aspectos entonces la cuestión de la publicación de la construcción eh tiene que ser pues tiene que pasar por muchas autorizaciones entonces siento que nos hace falta mucho en general esa visión a la industria no digo que haya empresas que ya lo hagan este pero también te quería preguntar acerca de tu acercamiento a las redes sociales digo como te comentaba anteriormente yo vengo de del sur del país del sureste del país y allá no está tan normalizado como aquí en el en el norte entonces incluso eh en el tema de la publicación de avances de obra de documentales esto y el otro fotos videos etc este está de cierta manera ya está normalizado en en aquí en el norte del país eh específicamente en Monterrey incluso hasta competencia cosa que no había en en otros estados de la república ¿verdad? más más hacia allá entonces ¿cómo te ha tratado este tu estando en el centro del país? también ese acercamiento ¿qué te motivó a a eso? digo no todos no todos nos atrevemos en su momento a grabarnos a nosotros mismos o grabar de esto y el otro y generar el contenido porque la verdad hoy en día el contenido es de lo tienes que generar 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 y muchas veces es como que y otra vez y otra vez tú mira ahorita te platico cómo empezó sí pero sí me gustaría platicarte o sea yo te empecé diciendo que voy a construir una ciudad sí y no sé no sé cómo la voy a hacer en realidad y cómo va a ser la ciudad lo único que estoy seguro es que no puedo hacer yo una ciudad solo entonces para mí gigantes de la construcción es generar ese grupo de empresas y empresarios que podemos construir juntos una ciudad eso es para mí gigantes de la construcción y tenemos una frase que es que los gigantes nos juntamos con otros gigantes lamentablemente creo que en México y en a lo mejor en algunos países de Latinoamérica pues tenemos esta concepción y mucho en la industria de la construcción de que este tema es un tema patriarcal ¿no? de que es un tema jerárquico de que hay el más chingón, el más bueno y el superintendente es el mandamás de la obra y el residente hace lo que se le pega la gana del superintendente y a su vez así para arriba ¿no? sí y eso se ve y eso afecta mucho a la industria de la construcción entonces nosotros queremos hacerle entender a la gente a través de esta comunidad que estamos formando pues que así no se tienen que hacer las cosas que las cosas se pueden hacer trabajando juntos y creciendo juntos compartiendo, inclusive compartiendo clientes, experiencias con lo que estamos haciendo ahora y todo ¿no? entonces eso es a lo que me ha llevado las redes sociales, a generar eso yo arranqué haciendo videos míos explicando algunos temas por ahí tengo un par de videos en YouTube que me funcionaron más o menos bien o sea para mí más o menos bien porque me generan cada semana me llegan correos pidiéndome unas plantillas de Excel en las que yo explicaba cómo se hace el financiamiento cómo se calcula el financiamiento de un proyecto de construcción ¿Eres bueno programando entonces? no, 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 eran plantillas, no, no, no tenían programación ah eran formuladas nada más ok pero son plantillas de cómo hacer un factor de salario real y de cómo hacer un financiamiento de un proyecto de construcción los tutoriales ándale entonces arranqué haciendo yo contenido así pero después pues también hablaba de otros temas y honestamente fuera de esos videos los otros temas que no eran exactamente como enseñando alguna plantilla no me generaron tanta atracción y honestamente me cansé me dejé de querer hacerlo como dices y entonces dije pues es que para qué lo hago yo solo voy a invitar a alguien a hacer el contenido conmigo no más hacer una entrevista entonces empecé a hacer las entrevistas y yo lo hacía con las redes de la empresa creo que un grave error que cometemos todos en redes sociales es que arrancamos queriendo vender en redes sociales y entonces tenemos que entender que las redes sociales no son para vender entonces yo publicaba los proyectos que habíamos hecho publicaba nuestra maquinaria publicaba nuestras cosas con el objetivo de que la gente dijera pues que chingón no pero pues eso no genera ningún valor es como en la televisión tú ves un comercial y le cambias sí entonces este cuando empezaron las entrevistas entendí que ese tenía que ser como tenía que ser mi contenido que yo no estuviera vendiendo ni siquiera a mí sino vendiendo pues de cierta forma mi marca personal lo que me conocieran un poco a mí y arrancamos haciendo las entrevistas y esto fue pues evolucionando a lo que estoy platicando ahora de generar una comunidad ahorita yo estoy haciendo tengo una cuenta ya que es ingeniero.ing.andrestorres que tengo muy pocos seguidores pero estoy empezando a subir contenido mío porque gigante de la construcción en realidad no quiero que sea un tema mío quiero que sea un tema en el que muchas personas generen contenido ahí entonces ahorita un amigo mío que se dedica al tema de recorridos virtuales se llama Arturo Sánchez pues ya va a empezar a generar contenido para gigante de la construcción la idea es que seamos un grupo de chavos, jóvenes haciendo contenido en gigante de la construcción y que juntos y como te estoy diciendo como equipo pues elevemos las redes sociales pero bueno ese fue como un poco el proceso y lo que yo te diría pues es eso al final es generar una forma de conocer nuevas personas yo cuando arranqué el podcast lo arranqué por subirme al tren del podcast honestamente porque aparte yo consumía muchos podcasts y admiraba mucho a la gente que los hacía entonces dije es que lo tengo que hacer, me subí al tren y yo estoy en Coparmex, yo soy vicepresidente de empresarios jóvenes de Coparmex en Ciudad de México y hubo un evento en el que llevaron a Humberto Herrera al experto de marca personal, no sé si lo conoces no, no lo digo bueno, para que lo busques es un, tiene un contenido muy valioso y tiene un podcast que se llama Aléjate el 97% entonces cuando va él a darnos una charla de marca personal en Coparmex nos dice es que el podcast es una forma de conocer personas nuevas y yo no lo entendía y creo que hay mucha gente que no lo entiende yo hablando ya con algunas personas a mí me decían es que yo no entendía por qué decías que ibas a vender en redes sociales porque estás hablando de construcción nosotros hacemos proyectos de, bueno, a lo mejor desde 5 millones de pesos hasta 100, 200 millones de pesos entonces no vas a vender ni 5 ni 100 en redes sociales para nada o sea, creo que el otro día nos decía una persona que cita mucho el tema de marketing digital pues que el promedio de compras en internet son como 60 pesos 63 o algo así, una locura, ¿no? y yo dije, ¿cómo crees? yo no me imaginé que era tan bajo el promedio de compras en internet entonces, pues ni si te vas a vender una hora por internet, ¿no? pero lo que te va a dar las redes sociales es una forma diferente de acercarte a potenciales clientes normalmente, por ahí me decían, pues es que era tocar puertas, ¿no? era ir, oye, pues presentarte con la secretaria del director de obras presentarte con la secretaria del coordinador de proyectos presentarte con el superintendente y literal llegar a venderle es una forma muy diferente y que yo la comparto sin miedo a nada pues llegar así que llegar, oye, te quiero hacer una entrevista porque considero que eres alguien muy importante en la industria y que podrías aportar valor y entonces, en esa forma la estás dando antes de que exactamente de que siquiera existe la posibilidad de que tú le pidas o le vendas exactamente entonces, en ese sentido, pues yo he tenido esa visión, esa oportunidad me ha generado la oportunidad hoy de estar, pues, vinculado con ellos estar en su cabeza con este concepto de top of mind el que tengan, que sepan cuando piensen en construcción o en constructores pues que piensen en Andrés Torres o en gigantes de la construcción entonces, en ese sentido, pues es, es, es para lo que me han servido las redes sociales y, pues creo que los jóvenes, o sea, creo que yo como joven también lo veía simplemente como un tema de divertirte en redes sociales o eso es lo que parece como que la gente que hace cosas en redes solamente está divirtiéndose pero en realidad es esa forma, o sea, lo tenemos que entender es trabajo, como esa forma de trabajar y de vender a través de, pues de una estrategia que no termina siendo digital terminamos estando hoy aquí en tu estudio juntos y se puede hacer algo, ¿no? o ya te interesa el software, a lo mejor puedo hacer algo, no sé, ¿no? entonces, en ese sentido, pues pueden suceder cosas a partir de las vinculaciones que haces con, con las redes sociales Sí, y ¿cuál ha sido, digo, de tus principales logros, este, en este, en esta aventura es la que llamamos redes sociales te puedo comentar que yo, yo me vine a Monterrey conociendo a, ya a personas que, que tenían pues sus propios proyectos sus propias empresas aquí desde, desde Tabasco yo ya tenía conexión con personas aquí en Monterrey y, y afortunadamente, gracias a las redes sociales es que, es que actualmente pues tengo trabajo o que, eh, puedo dedicarme a esto eh, de alguna manera siempre he tratado de, eh de entrada a mí me gusta mucho el, el, el compartir las experiencias a mí, eh, me gusta mucho el escuchar esas historias, el, el, la trayectoria de todas las personas que se sientan en frente de mí y, eh, en lo particular eh, yo también consumo muchos podcasts y, cuando, cuando me envías el mensaje de que, oye, fíjate que sería padre colaborar y esto y el otro y dije, ah, caray, otra persona, ¿no? este, las redes sociales son engañosas a veces porque te hacen, te encierran en un nicho y te encierran, de repente, en todo lo que, eh digamos, en una temática que tú consumes y de ahí en fuera, pues, a veces suena o suele ser contraproducente entonces, el, el hecho de conocer gente que hace algo, eh, similar a, a ti pues, en lo personal, yo estoy, eh, yo estoy muy contento de conocer, pues, eh, a otro ingeniero que, que hace contenido en internet y, digo, pues, gracias a las redes sociales estamos los dos aquí platicando entonces, en, en, en tu caso ¿qué, pues, qué es lo que te ha dejado más que las relaciones y esto, eh, el, el subir contenido? pues, mira, primero te diría, eh, que como ahorita ya tengo un equipo de gente que me ayuda, eh, pues, me ha dejado el, el, el hecho de comprometerme muchísimo a hacerlo, a hacerlo bien hacerlo cada semana a, a, a meterle más energía y más trabajo a organizarme a tener un embudo de ventas digital que me permita, pues, llevar a la gente a donde yo quiero que llegue estoy trabajando en ello, eh, pues, para, para hacerlo de una mejor manera pero te voy a contar una historia de, de, de lo que, de, de lo, por ejemplo algo que nos sirvió que, que, que es, es un proyecto grande que, que, que estamos viendo ahorita y que yo el año pasado estuve cotizándole a unas personas unos, unos, unos proyectos y, este año pues, decidí decirle a, a, a uno de ellos que si lo podía entrevistar entonces fui a sus oficinas ellos se dedican a hacer, este, temas de, tienen una fábrica de concreto polimédico y cuando yo voy a las oficinas los entrevisto conozco a su padre un señor muy grande un señor grande eh, que me, que me, pues, le caí bien estuvimos platicando un rato y le dije, ah, sí, estuve cotizando con tu hijo que no estaba ahí eh, el año pasado unas cosas y no pasó nada, ¿no? y, me dice, ¿cómo crees? ¿no te trató bien? y le dije, no, sí, pero, pues, no, no sucedió nada no sé qué, etcétera, etcétera y nada más me dijo, ok o sea, como que me, eso me dijo al día siguiente me habla su hijo y me dice, oye, este, que estuviste ayer con mi papá, que no sé qué, que esto, que el otro no su padrastro no sé qué, que esto y que el otro tengo este proyecto, no sé qué al día siguiente estaba haciendo una llamada una videollamada con un cliente el lunes yo estaba en el sitio haciendo levantamientos para cotizarle, ¿no? entonces, en ese sentido pues, eso es un ejemplo de lo que te deja, ¿no? o sea, cómo, cómo transformar el hecho de decir, oye, te voy a entrevistar te voy a ir a conocer y me vas a conocer a mí a terminar pudiendo cotizar un proyecto grande y muy interesante de construcción, ¿no? entonces, eso es un ejemplo de algo que puedes ceder gracias a, a, a este proceso de hacer redes sociales y hacer relaciones y como tú decías es muy importante pues aportar el valor antes de querer recibir un contrato o recibir lo que sea, ¿no? a raíz del tema de la, pues, de la pandemia y demás todo lo que es el comercio digital la creación de contenido pues, se han ido normalizando mucho más entonces, se han ido generando muchas más, muchas más oportunidades pues, para las personas que nos dedicamos a esto o, bueno, en lo personal yo lo, trato, trato de hacerlo a la vez en la que trabajo este, de forma alterna porque si bien, si bien es, digamos un hobby, pues, todavía es como que bueno, pues, esto todavía no genera nada y realmente yo pudiera hacerlo sin generar nada como lo he hecho hasta, hasta, hasta este día entonces, de alguna manera este proyecto me ha ido acompañando a lo largo de mi, a lo largo de mi, de mi vida desde 2013 que comencé a hacer videos desde, con mi iPod este, hablando de diferentes temas luego, pues, subí, este, diferentes documentales de obra luego, el tema de las entrevistas y este formato del podcast para mí se me hace súper cómodo porque es algo que me permite menos edición menos trabajo es, me genera mucho más el poder sentarme con personas de mi industria y poder conocerlos sobre todo, su conocer y poder darles ese, pues aportar ese granito de arena y poder exponer, pues a esta comunidad pues su historia más que nada entonces a mí me gustaría terminar este episodio con si tú pudieras dar una bueno más que nada tu opinión sobre cómo ves el futuro con las redes sociales crees que sea algo temporal que sea algo de moda o realmente tenga como que esa esa estabilidad a futuro y qué consejo les darías a las personas que están en la industria de la construcción y que todavía al día de hoy no están presentes en redes sociales pues pues mira pues todo tiene un ciclo no, o sea no te puedo decir si las redes sociales van a estar siempre por ahí estaba escuchando ayer te decía que estoy en el mastermind de Carlos Muñoz y esto también me sirve mucho para ver algunos temas como mucho de tendencias muy interesantes están diciendo que las redes sociales o o más bien vamos a dejar de pagarle a Facebook o a Instagram que es lo mismo o a Google por hacer ciertas cosas y vamos a terminarle pagando a a la gente que hace hardware como Apple o como Amazon que que tengas ahí a a no sé a tu Siri o a tu Alexa y le pidas algo y te y te y te traiga a ti la persona que paga por por resolver ese problema que le estás preguntando me explicó hay algo muy importante una tendencia ahorita de hacerlo alex alex no sé si son alex skills o amazon skills entonces que tú le puedas programar cosas para que inmediatamente que le pregunten algo a Alexa salga tu mensaje y no el de alguien más eso es probablemente el futuro por ejemplo en el refri un tema que tenía como mucho tiempo es el hecho de que cuando se acabe la leche pues es el refri instantáneamente pida la leche ahora qué marca de leche va a pedir el refri eso va a ser un tema no o o que tengas un problema con con el clima con el aire acondicionado con con las tuberías o con algo en tu casa a quién le van a marcar para resolverlo entonces en ese sentido eh encuentro como ahí que a lo mejor si llega un momento en el que en el que en el que no necesitamos como tal las redes sociales para vender o que vamos a evolucionar otra cosa pero hoy en este momento pues creo que el que no entienda que las redes sociales son el presente y el futuro cercano pues está está bastante perdido yo en lo personal considero que yo no me subí a las redes en el momento adecuado o sea yo me perdí las olas a lo mejor importantes que mucha gente sí tomó inclusive tiktok yo estuve muy renuente a estar en tiktok hoy estoy haciendo lo que yo le llamo como mini blogs o sea estas partes que tú grabas tu día y lo narras un poco de que fue lo que hiciste o que fue lo que pasó eh encuentro ahí un nicho interesante y y pues yo diría que es un tema de empezar a evangelizar pues así decirlo la industria de la construcción a través de lo que estamos haciendo nosotros y a tener resultados nosotros sí ahora en el caso de una persona a lo mejor como tú que no tiene un negocio atrás y que trabajas en una empresa creo y yo como recomendación pues diría que sí tendrías que llegar primero a posición a posicionar mucho más en redes sociales el tema de del podcast ¿no? creo que entendería yo que no sé quién edita tu contenido a lo mejor le falta un poco de edición en la parte de redes sociales para darle más tracción al podcast o que te lleven al podcast ¿me explico? sí así es entonces si estás de manera orgánica en Spotify no sé qué tan complejo sea eh eso 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 por una parte y por la otra pues si tú estás buscando y que es algo que en la industria de la construcción al menos a mí como un tema de proyectos o buscar proyectos pues me me han dicho varias personas que no es un juego de cantidad es un juego de calidad de las personas que te escuchan sí entonces yo por ahí pues también empecé haciendo videos como fuera entrevistas como fuera de repente honestamente el último video que subí odié el audio o sea yo no tengo yo no tengo todavía el equipo y aparte ese lo hice en un lugar en una fiesta y cosas afuera entonces empezar a preocuparte por esos detalles eh y ir como tú decías mejorando profesionalizando cada vez más tu contenido creo que es súper importante y posicionarte ¿no? cree o sea yo a la fecha he visto muchos desarrolladores posicionándose muy bien en redes sociales todavía no encuentro un constructor o o alguien o sea que haga ejecute proyectos que se haya posicionado tanto eh por ahí aquí en Monterrey hay uno que se llama Alagón Alagón Construcciones o algo así que medio veo que está posicionado en redes que le hace los mantenimientos a Poncho en Y y en Plasibanes y no sé qué este pero por ahí pues creo que hay un nicho interesante que si alguien se posiciona muy bien pues puede jalar eh en el nicho específico ejecutar los proyectos ¿no? porque los desarrolladores justamente como es que son más de ventas lo han entendido y los constructores por ahí creo que que nos ha faltado esa visión de vincarnos y de de subirnos a este tren de las redes sociales y que no lo haga probablemente va a tener muchos problemas en unos en unos cuantos años ok pues muchas gracias por por habernos acompañado en este episodio yo lo disfruté bastante de alguna manera de forma express porque ahorita ahorita continuamos con otro con otro video para para tu canal pero yo estoy muy agradecido por por ese tiempo que nos diste por las experiencias que nos compartiste también y de alguna manera eh pues ya hubo este primer acercamiento no sé cómo lo hayas sentido tú no no pues muy bien la verdad es que sí me gustaría felicitarte o sea que interesante lo que estás haciendo alguien que que está en en o sea haciendo lo que lo que tú haces en tu trabajo y aparte te das el tiempo de de hacer este contenido me parece súper valioso y creo que tienes un futuro muy interesante en la industria de la construcción perfecto pues muchas gracias por haber escuchado este episodio los esperamos eh la siguiente semana con otro invitado esto fue platicando con los inges muchas gracias hasta aquí llegó el episodio de esta semana espero que lo hayas disfrutado tanto como yo muchísimas gracias por tu tiempo por tu apoyo y aprovecho para recordarte que visites nuestro sitio web www.todocivil.com en donde encontrarás más información más anécdotas más historias más experiencias de la mano de los profesionistas que componemos o que representamos la industria hoy en día no sé desde donde me escuches pero por si las dudas yo me despido con los buenos días buenas tardes o buenas noches 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 noches